Pese a la controversia, el ministro de la Política dice que no va a retirar el proyecto de reforma fiscal que inicia mañana su trámite en el Congreso, pero eso sí dice que el gobierno está abierto para buscar consensos y sacar adelante una iniciativa que le sirva a las finanzas públicas y a los programas sociales. Ante el contundente rechazo de los partidos políticos al texto de la tributaria del gobierno, el ministro del Interior invitó a los congresistas a modificar el proyecto, pero en el Legislativo. El llamado es a concertar, a construir dentro de la discusión en el Congreso de la República un texto modificado, un texto en donde se incluyan las propuestas de los diferentes partidos, en donde se miren las preocupaciones que ha tenido el pueblo colombiano. La U y los conservadores partidos aliados del gobierno coinciden en la necesidad de llegar a consensos. Para procurar que la oposición que tiene la reforma tributaria se pueda vencer y se logren los ingresos que el Estado está reclamando para atender a las múltiples necesidades que se tienen. Desde el Partido Liberal insisten en que se retire la iniciativa para iniciar un diálogo sobre un nuevo texto. Es un imposible político intentar hacer un acuerdo basado en la reforma tributaria que presentó el gobierno. Si el gobierno cree que puede construir algún tipo de acuerdo debe retirar la reforma y convocar un acuerdo nacional no solo para la financiación del país sino para la reactivación económica. Congresistas de Cambio Radical piden que las bancadas de oposición también sean invitadas a construir el nuevo proyecto. Por supuesto que se necesita un pacto histórico. Todas las fuerzas políticas de gobierno independientes, incluso los de la oposición, que se genere una contrarreforma para que no se afecte a la clase media, pero que logre los recursos necesarios para ayudar a las familias más vulnerables de nuestro país. La Alianza Verde asegura tener lista una ponencia alternativa de la tributaria y pide a los legisladores respaldarla. Sobre la base de grabar las altas rentas, los altos patrimonios, las altas herencias, los altos dividendos, el desmonte de los beneficios tributarios. Cabe recordar que Colombia Justa Libres también se sumó a las colectividades que piden retirar el proyecto.